La verdad que fue un trabajo muy complicado, largo, tedioso. Hemos encontrado piedras en el camino que hemos sabido sortear. Hemos recibido el apoyo de toda la comunidad, eso lo tengo que destacar. Los medios de comunicación que son ustedes, que nos ayudan a difundir permanentemente todo lo que hacemos sin ustedes, nosotros no podríamos haber concluido este sueño. Y esto no es el colofón, ni es el final. Este es el comienzo, porque a partir de ahora es cuando nosotros vamos a tener que trabajar para poder día a día darle algo diferente a la gente, para que la gente vea, para que la gente conozca nuestras historias, conozca nuestras raíces. Y es como todo, siempre decimos, un pueblo que no muestra su historia no tiene identidad propia. Nosotros lo que queremos es que nuestro pueblo tenga identidad propia mostrando su historia y mostrando sus raíces. El Intendente Municipal siempre está dispuesto a ayudarnos, a colaborar con nosotros, siempre está al lado atendiendo todos nuestros pedidos. Somos muy insistentes nosotros, somos muy insistentes ya, Juan Pablo y todo su equipo no nos quieren ni ver realmente, pero nos apoyan mucho, nos apoyan mucho en todo lo que hacemos y es fundamental. No encontramos, te voy a decir, no encontramos una sola puerta cerrada para poder terminar con este proyecto. Nos abrió la puerta la municipalidad, nos abrió la puerta Rota Internacional, la gobernadora puso todo a su disposición, la Secretaría de Turismo, la Escuela ENED, todos, todos nos abrieron la puerta, la Universidad Atlántida Argentina, todos, todos nos abrieron la puerta y hoy esto es realidad y es para todos los costeros. La verdad que es reconocer el esfuerzo del Rotary, lo dije en el discurso, que es una institución que siempre se está preocupando por su comunidad, se está preocupando por el otro. Es verdad lo que decía la gobernadora, que uno siente que hay un ida y vuelta, que si bien a veces la institución nos pide algún acompañamiento, también nosotros nos sentimos muy acompañados por la institución y vemos que también ha tenido una intervención muy positiva en el crecimiento de esta comunidad. Y esta iniciativa de este museo, que reconoce el esfuerzo de los que hicieron, dieron los primeros pasos, uno ve los caballos, las máquinas, ve la carreta de Dávila en la cual venían los turistas, los pobladores para este lugar, es una muestra del esfuerzo y de lo que ha sido el compromiso para tener este lugar que hoy tenemos, que tanto queremos y que hoy es una muestra histórica. Pero también le están dando una impronta de actualidad, porque también va a ser un lugar para el encuentro, para las exposiciones de arte, para que vengan los chicos de las escuelas y que seguramente va a ser un lugar que ese encuentro va a permitir también desde acá construir futuro y así que hay que destacarlo esto. Gracias. 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 Gracias.